Baila tu merengue compay Pienso que la vida es, es una cosa por ser Pero todo lo acuerbro, y por eso digo así Venga y diga lo que quiera Que yo no me pongo bravo Pues yo ya estoy en el baile Y yo vengo a la grasa Que yo sigo en la vida es, es una cosa por ser Pero todo lo acuerbro, y por eso digo así Arañando de aquí pa' allá Arañando de allá pa' acá Arañando de aquí pa' Guatemala Arañando de pa' Costa Rica Arañando la fea bolsa Arañando de allá bonito Arañando de aquí pa' allá Arañando de acá, arañando Arañando, parañando contando de aquí pa' allá Ahora hay pa' acá Arañando de acá Arañando, la fea bolsa Arañando de aquí pa' allá Y ahora Tiene el ritmo pegajoso Ahí va Esto sí tiene sabor ¿Qué? ¿Qué vaya? ¡Vaya! 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 Con la época del Pacifico Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amparito, Amparito. Amparito. Amparito, Amparito. Amparito, Amparito. Amparito, Amparito. Amparito, Amparito. Amparito, Amparito. Amparito, Amparito El nombre de este negrito se llama Ricardito Morales Y nos vamos a San Juan Tocando y bailando sabroso A San Juan mi tierra quiero llegar con la San Juanera Quiero bailar a San Juan mi tierra quiero llegar con la San Juanera Quiero bailar Paladito, paladito, paladito A San Juan mi tierra quiero llegar con la San Juanera Quiero bailar a San Juan mi tierra quiero llegar con la San Juanera Quiero bailar a San Juan Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan, sigan El sabor de la costa Sigan, sigan, sigan San Juan San Juan San Juan San Juan San Juan Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.